Hola, Juan P. Ok, en el de Lano. Pero cuéntame por qué. ¿Sorpresa? Bueno, bien. Juan Pablo me acaba de citar que me tiene una sorpresa, pero yo voy a aprovechar y le voy a comprar algo por acá también. Dos chocolates podrían ser. Muy bien, le compré unos chocolates. Le encantan los que son muy, muy fuertes y para mí unos sugar free. Guapi, amorcito. Como siempre 15 minutos tarde, ¿no? Pero que estás mirando tu reloj. Muy lindo tu reloj. Oye, ¿cuál es la sorpresa? ¿Por qué hay flores? ¿Por qué? ¿Qué es lo lujo? No entiendo. Flores, porque hoy es nuestro aniversario. No, hoy no es nuestro aniversario, Juan Pablo. Aquí, en este hotel, nos vimos por primera vez. Tú no te acuerdas. Yo sí te vi. Estábamos los dos en una feria en arte de televisión. Y te vi pasar por allá, por esa piscina. Estabas preciosa. Y entonces dije, creo que te voy a conocer a esa chica. Tú siempre tan detallista. Te acuerdas de todas las fechas. Si ven chicas, les dije, mi chico es lo máximo. Se acuerda de todo. ¿Cómo estás hoy? Hola. Soy Julie. Voy a cuidar de ti. Gracias, Julie. ¿Puedo te dar algo de una bebida? Claro. Bueno, creo que deberíamos tener dos Cosmos. Cosmos, sí? Dos Cosmos. Dos Cosmopolis. ¿Puedo ser lychee? ¿Lychee? Sí, lychee martini. Ok, lychee martini. Perfecto. Bueno, oye, a propósito, voy a empezar a hacerte una serie de preguntas que nunca te he hecho y ya que estamos acá y ya que tú dices que me viste una vez acá, ¿qué opinas del sexo en la primera cita? Absolutamente necesario, imprescindible. No sé, dime, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Dime tú, a ver. Creo que hay como, hay un tabú, hay como una idea machista que si se tiene sexo en la primera cita, obviamente eso no puede ser nada serio. Realmente, yo creo que no hay reglas para el tema de relaciones. Yo nunca te he preguntado, Juan Pablo y Raba, de qué color te gusta la lencería para una noche de pasión. Para noche de pasión negra, para una naughty day, naughty day, para una travesura diaria blanca. Oigan pues, y aparezco. Hey, great. Thank you. Thank you. You're very welcome. Por ti. Nunca te he preguntado, ¿qué fue lo primero que me miraste a mí, cuidado? Los zapatos. Ah, sí, es verdad, se me olvidaba, obvio. Estos zapatos obviamente me los regaló él, ahora se los muestro, son unos miu miu, él ama los zapatos. Juan Pablo es un freak de los zapatos de mujeres, así, es lo que más me regala siempre. Porque me parece que los zapatos dicen mucho de una mujer. ¿Qué zapatos tenía yo la primera vez que me vi? Tenías unos tacones negros altos, súper altos. Pero lo que pasa es que para mí los tacones son muy sexys, entonces una mujer que se ponga unos buenos tacones y que además sepa caminar bien con los tacones, ya dice un montón.